El 11 de septiembre, día del maestro, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el 11 de septiembre pasado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, decidió distinguir a los maestros ilustres de cada provincia. Estos maestros debían ser seleccionados por los ministerios de educación de cada provincia, bajo algunos parámetros, por supuesto, reconocimiento de su trayectoria profesional, el desempeño de cómo llevaban adelante su tarea, el haber escuchado a sus alumnos qué opinaban de ellos, nada menos, su reconocimiento académico, la trayectoria, etc. Los sanrafalinos también tenemos un docente que fue destacado como el maestro ilustre del año y nos llena de orgullo porque, bueno, porque lo conocemos desde su calidad de persona, pero además de su calidad de docente, hemos tenido la oportunidad de participar en su escuela, de ir a conocer sus clases, a conocer su equipo de trabajo, lleva a sus alumnos permanentemente a distintos certámenes de competencia y de capacitación en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Es un orgullo para nosotros que hoy esté acá el licenciado Elvio Bruchy, quien ha recibido este galardón como maestro ilustre del año. ¡Gracias!